El lunes de la segunda semana de cuaresma El Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo del 36 al 38 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso No juzguen y no serán juzgados No condenen y no serán condenados Perdonen y serán perdonados Den y se les dará Recibirán una medida buena, bien securida Apretada y rebosante en los pliegos de su túnica Porque con la misma medida con que midan serán medidos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el sermón del llano Jesús invita a imitar a Dios Interpretando esta santidad divina Como su misericordia Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso Nuestro pasaje forma parte de la segunda parte del discurso del llano Orientada a todo el pueblo Primero Jesús invita a ser misericordioso como el Padre es misericordioso Esta es la experiencia que Él tiene de su Padre Lleno de ternura, de amor, sin límites Ser misericordioso es compartir las penas de los demás Es ser indulgente Es participar de las tribulaciones de los hermanos Olvidar las injurias Es ser sensible No guardar rencor Tener buen corazón Nuestra vida cristiana se caracteriza por ser una imitación de Dios Jesús mismo era una perfecta imagen de Dios Que modelaba su comportamiento según el del Padre Hay tres formas de manifestarse misericordioso En el no juzgar Reconociéndonos incapaces de realizar un juicio auténticamente justo En el perdonar Y en el dar sin medida Misericordia es una actitud permanente de salida de nosotros mismos Que nos impulsa a darnos a nosotros mismos sin medida Jesús nos invita a ser plenamente generosos como Jesús lo fue Que dio la vida por nosotros Por eso dice de él Y se les dará Recibirán una medida buena, bien sacudida Apretada y rebosante Esta invitación de Jesús rompe el esquema y el comportamiento tradicional judío Este es el amor verdadero El amor que humaniza Es un amor que no depende del amor que uno recibe del otro Así es el amor de Dios Padre con nosotros Y esa es la invitación que Jesús nos hace ¿Cuántas ocasiones tenemos para mostrarnos tolerantes? Para saber olvidar Para no juzgar ni condenar Para no guardar rencor Para ser generosos como Dios lo ha sido con nosotros Ahí tenemos un buen examen de conciencia Para ponernos en línea con el camino de Dios y con el estilo de Jesús Tendríamos que terminar la cuaresma con mejor corazón Con mayor capacidad de perdón y tolerancia En la Eucaristía se nos actualiza y se nos da ese amor Participar en este sacramento es aceptarlo y comprometernos a amar con él Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Camina Pueblo de Dios Camina Pueblo de Dios Camina Pueblo de Dios La bendición de Dios La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones